Música Bueno y bienvenidos al Gran Premio de Austria De el Masters F1, cuarto Gran Premio de la temporada Séptima carrera de la temporada Willy que sería ir un poquito del coche Pero antes de empezar con la narración de la carrera Voy a presentar a mi colaborador William Lee, William muy buenas Hola, muy buenas Adrián Bueno, vemos ya como los pilotos empiezan ya a dar la vuelta de formación Con Willy desde la pole Diego, que sí que corre esta carrera Segunda, atención, trompo de Adri Trompo de Adri, nada más empezó la carrera Lo ha salvado, así que va a poder recuperar la posición Y volver a la que estaba En la cuarta o quinta posición Ahora no recuerdo bien Pero William, empezamos ya hablando de la carrera Con la noticia de que no está Ricky hoy O sea que los pilotos que van en lucha Por el mundial, que son Adrián Ortega Y Adrián Borrego, de momento Oportunidad de oro para recortar puntos Sí, pero ya no solamente en el campeonato mundial Sino incluso también en lo que viene siendo El campeonato de los constructores Porque aparte de Ricky También falta Álvaro Y también falta José María Martínez Que es el piloto de Dams Así que hoy Campos tiene una oportunidad de oro Saben que tiene un buen ritmo Willy sale de la pole Así que ojo a ver lo que puede hacer el piloto de Campos Y también Adrián Borrego Desde una cuarta posición Pero sabemos que tiene ritmo de sobra Para echar las posiciones de adelante Así que a ver Esto es una oportunidad de oro que tienen ellos Y a ver si esta vez el coche de Willy aguanta Que sabemos que esto es un gran premio Talisman para los dos pilotos de Campos A ver si la suerte esta vez la acompañan Tanto como en Mónaco Y en Momelo Que tuvieron mucha mala suerte Y bueno Diego era Perdón El que salía en segunda Sí, sí Diego Fernández Diego Ahí en una segunda posición Nada más llegar Así que oye Gran posición para él Y a ver que Que nos demuestra el piloto Debacle total en Kuali Son tres pilotos Han marcado tiempo Los cuatro últimos No han marcado tiempo Y William Si el piloto de Campos William Ligar Barral No tiene Problemas de fiabilidad Hoy gana seguro Porque es que ha metido Un segundo y medio A Diego Fernández Vale que Adri Adrián Ortega Y Carlos Feno Que son tres superpilotos No han marcado tiempo Pero hoy tiene todas las de ganar De nuevo Sí, vamos a ver Lo que he dicho El piloto Tanto el piloto de campo Bueno Los dos pilotos de campo Tanto Adrián Borrego Como William Ligar Tienen un gran ritmo Así que lo tienen que aprovechar A ver el ritmo de Adrián Ortega Que sabemos que la carrera normal No es su fuerte Que la carrera suya Realmente el sprint Así que Vamos a ver También vuelve el juego aquí Tercera posición Como tú has dicho Han hecho tres tiempos Pero bueno A ver que Que sale la carrera Y si Si no tenéis ningún problema De fiabilidad Perdón A lo mejor vemos Incluso un doblete de campo Veremos a ver lo que pasa William Ligar Colocándose en posición También colocándose Diego Se van a colocar ya todos los pilotos Y cuando se coloquen Empieza a dar el gran premio De Austria De NETMASTERS De uno de GP2 La primera carrera La larga Se colocan ya todos Desde la pole William Lee William Lee Diego y Joaquín Por la primera victoria Adrián por la tercera consecutiva Se ha pagado Se ha quedado clavado Willy Se ha quedado clavado Willy Atención que consigue salir Y Adrián Morreo Vamos a tomar Vamos a tomar fuera del interior Pasando a todos Adrián Morreo Se coloca líder Se coloca líder de la carrera Atención a Diego y Joaquín Que se van por fuera Eso lo va a aprovechar Willy Para colocar ese segundo Que se ha quedado clavado en la salida Que parecía como si no Habiese visto el semáforo Y ahí está Adrián Morreo Liderando Willy segundo A tirar a por el doblete Adrián primero Se pasa mucho de frenada Se va súper largo Hay los frenos fríos De la salida William Lee Que le va a pasar Adrián que se mete a piñón En la carrera William Lee primero Adrián Morreo segundo William Vaya inicio de carrera Que hemos tenido Y espérate porque Diego Ahí está intentando pasar A Adrián Ortega por el exterior Habiéndose un poquito Adrián que le mantiene En el interior Pero digo mucho a rápido Diego tercero Adrián Ortega cuarto Ahora sí Willy Bueno sí Ha sido una gran salida De Adrián Morreo No sabemos lo que le ha pasado A William Lee Cuando vemos ahora A Carlos Feno Que ha hecho un trompo Si no me equivoco Que lo he visto en la parte trasera Así que gran salida Del piloto de campo De Barcer Bueno de Cataluña De Adrián Morreo Y algo raro Lo ha tenido que pasar En el coche de William Porque ha salido muy raro Directamente se ha quedado clavado Pero bueno Los fallos de algunos pilotos Lo han hecho aprovechar Y ahí está en primera posición De nuevo Y Campos a por el doblete Uy 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 Casi se le va al coche a Diego Casi se le va al coche a Diego Que están perdiendo muchísimo tiempo Con los dos pilotos líderes Bueno no Muestra Adrián Morreo No sé si estará por adelante William Sí Esta cámara no es muy buena Porque no podemos ver Si Willy está por delante Pues no No está por delante Puede abandonar Willy Una vez más La mala suerte Que está teniendo este piloto Ya es impresionante Y mala suerte William Porque el doblete prácticamente Si no había problema de fiabilidad Que es lo que ha pasado Lo tenían hecho Sí realmente sí Ya lo veíamos que tenía Rimo Y estaban sacando tiempo Tanto a ojo Como aquí Y nada lo he dicho A ver si Vale Más o menos apartado Como ha podido Y sí El doblete casi asegurado Cuando vemos aquí ya La pelea entre Diego Y Adrián Que están ahí Arrasatables entre los dos Y como vemos Ya es que incluso Tiene ventaja con Adrián Borrego Así que Casi seguro que Si no había Algún problema de fiabilidad Era casi seguro El doblete De campo Es que hay mucha diferencia De ritmo William Está moviendo aquí Sí Es que los campos En este gran premio Lo que hemos dicho Es su Por así decirlo Es su gran premio talismán Tanto para uno Como para otro Sabemos que es un circuito Que le gustan a los dos Que se le dan muy bien De curvas rápidas Que se le adaptan mucho Al estilo del pilotaje De los dos Tanto al piloto Anderluz Como al piloto catalán Así que Vamos a ver ahora La repetición De la salida de William Pues Falto de reacción O sea O no estaba viendo El semáforo Falto de reacción Porque ahí en esta cámara Se veía perfectamente Que William El semáforo Lo veía No sé yo Yo creo que mete La primera a tiempo Pero no sé Es como si el coche Hubiera tardado en acelerar O algo No sé Me gustaría ver Otras repeticiones Si la realización No la muestra Pero no sé Yo creo que ha metido La primera a tiempo Pero es que como si Como si al acelerar El acelerador No le respondiese A lo mejor Ese ha sido el problema De fiabilidad Que ha tenido ahora El piloto de campo Igual ha podido ser Algo así Porque veremos a ver También vamos a ver La salida Espectacular De Adri Que tracciona un poquito mal Quizás Pero es que nosotros Han traccionado fatal Y madre mía La salida de Adri Que hacía ya Mucho tiempo Que no veíamos Una salida así de Adri Luego se ha pasado frenada Pero hacía ya mucho Que no veíamos Una salida así de Adri Y mira que nos teníamos Acostumbrados a salidas Muy buenas Sí pero tanto William como Adrián En la Fórmula 1 Estamos acostumbrados Que hagan grandes salidas Pero bueno En Cataluña también Creo que hizo una gran salida Adrián Si no recuerdo mal No lo sé Tanto no me llega a la memoria Por eso Así que no sé Le que está costando más A William en la GP Debo salir bien Cuando vemos La salida de Joaquí Que suerte Que no ha frenado Y aquí vamos a ver La pasada de frenada Pero vamos Monstruosa Que se ha metido En la curva Que Diego puede dar gracia De que sí ha ido Pero el error El error ha sido De Joaquí claramente Y aquí vemos El trompo De Carlos Fero Que vamos a ver Porque en este Gran premio William Le estamos viendo Muy 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 flojito Sí es más El mismo error Y se ha quedado En esa posición No es que decir No ha habido Contratinada En el coche En la aceleración Así que Ha sido el rol De pelotaje Así que Es lo que es capaz De hacer El pelot de Carlin Cuando vemos también A Joaquí que se pasa Otra vez de nuevo Sí el trompo Que veíamos en directo Del que te has dicho Que se ha apartado Muy bien Muchas repeticiones Eso quiere decir Que no está pasando Nada interesante En la carrera Atención El trompo de Carlas Trompo de Carlas Alcario Antes lo digo Antes trompea a alguien Carlas que lo trompea Y como se ha esquivado Carlos Fero Que yo creo Que lo ha salvado Por poquísimo El accidente Contra Carlas Carlas Alcario Que pierde posiciones Se va a quedar Último de la carrera Vamos a ver aquí El accidente que ha tenido Que se le va al coche Pues por tocar demasiado El piano Pero yo quiero ver La cámara de Carlos Fero Porque se lo ha salvado Ha sido Por poquísimo Aquí la tenemos Vamos a ver Cómo se ha quedado Carlos Fero Madre de Dios Bulli de que la ha salvado Sí, sí Realmente sí Ha sido milimétrico Y el problema de Carlas Bueno, yo le digo Carlas Pero seguramente sea Carlas ¿No? Como tú dices Bueno, Carlas o Carles Da igual Tampoco No tiene por piloto Que no lo molestaba O sea que da igual Y seguramente Veamos a más pilotos Como nos vemos ahí Jockey Que lo que viene siendo Los off-track Se lo pasa un poquito por ahí Pero bueno Que pisar ese piano Es directamente La muerte para el piloto Porque es que el coche Se va muchísimo Porque está en aceleración Así que ese piano Hay que evitarlo Cada vez que pise Alguien el piano Seguramente veamos Algún trompo Ahí veríamos a Joaquín Saliéndose de pista Y controlando el coche Porque ese piano Es bastante traicionero Y si te metes ahí Puedes tener problemas Y nos comentan Desde el muro Que Joaquín Ha salido Con ajustes Plenos de clasificación Es decir Que la fiabilidad De Joaquín En esta carrera Va a tener complicado Aguantarla Y atención a Carlos Salíndose por fuera Y Joaquín Que pues fíjate Antes lo digo Antes revienta el motor Tiene que abandonar El piloto Murcia Y lo otro Que tampoco está teniendo Mucha suerte Vamos a ver aquí La reventada del motor Que supongo que habrá sido Pues prácticamente Por cambiar marcha Mira De quinta a tercera Y adiós a la carrera Así que William Eso tarde o temprano Iba a pasar Con lo que nos habían dicho Desde el muro Y es que Joaquín Había salido Con reglajes de clasificación Sí, pero bueno Bueno, Carlos contra el muro Seguirá sin a la otra Adiós a la carrera Adiós a la carrera De Carlos con un accidente Contra el muro Decías William Nada, lo que voy a decir A mover Yo no creo que eso Haya sido problema De fiabilidad del coche De reglajes Eso sí Directamente ha sido Una bajada de marcha brutal Y ya está Adiós a la caja de cambios Ya ve ahora Lo que es capaz De hacer el Carlas ahora Si vuelve a Boxes A ver si lo pueden reparar Aunque sea perdiendo tiempo Y al menos sacar Algún punto Inesperado Pero va a ser muy difícil Sí, porque tal y como Está el coche Tiene suerte De que es una Es un circuito Corto Pero bueno Ahí lo salva Es que no tiene Carga trasera Carlos Alcario No tiene carga trasera Ahí está Si se mete por la hierba Allá encima Pues va a trompear Aún más Así que complicado Y vamos a ver Porque ahora está Atravesado en medio De la pista Llega Adrián Ortega Se ha apartado bien Puede pasar Carlos Fero Y Adrián Ortega Perfectamente Pero es lo que te digo Carlos Alcario Ahora lo va a tener complicado Vamos a ver El accidente Que la verdad es que Carlos tampoco Está teniendo su fin de semana Ideal Después de lo que vimos En Cataluña Y ahí está Se ha pasado por fuera Y ahí ya por fuera Contra el muro Y adiós a la León Trasero Ahí William Es que lo estamos viendo En muchos pilotos En este circuito No te puedes salir por fuera No, vamos a ver Hay alguna zona Como por ejemplo La que estamos viendo ahora Que está en pantalla Que sí te puede salir Un poquito por fuera Que si no nos quiera Y también la chica En siguiente que vamos a ver Te puede salir por fuera Vas a perder mucho tiempo Pero vas a seguir vivo Como me gusta decir a mí Pero hay otra zona Como por ejemplo La primera curva Como vemos La salchicha esa Que bueno Que incluso Te puedes ahí quedar Y marcar tus enganchas Como también te puede ocurrir Lo que le ha pasado a Carles Y ya sabes Casi que se acabó la carrera Cuando vemos ahora Que Carlos Feno Se ha acercado mucho A Adrián Ortega Si no me equivoco Efectivamente Carlos Feno Muy cerca de Adrián Ortega Y a punto ya de pasarle En batalla por el podio Vuelta número 13 También se acercan las paradas No han parado aún Ningún piloto Estas ruedas son bastante duras Ahí está Se va a tirar Cargas Feno Al interior Si lo haces un pasadón Se pasa un poquito a larga Ahí está Adrián Ortega Que le consigue hacer La contra trazada Y mantenerlo un poquito En la posición Manténse en paralela Traciado mejor Y va a tener más velocidad Resurge Ahí está Adrián Ortega Intentando coger el reújo Se va a tirar al interior Que intenta ganarle la posición De nuevo Se la devuelve a Adrián Ortega Carlos Feno Que se tiene que meter por fuera Se va a los dos fuera Tomándose Y ahí está Carlos Feno Por detrás Atención porque le ha conseguido Bastante más tracción Carlos Feno tercero Adrián Ortega cuarto Que batalla tan bonita Y ya nos hacía falta Porque este Gran premio De momento No va a pasar a la historia Por su emoción Y se está marcando Una de pasadas De final a Carlos Feno En esa curva brutal Vamos a ver como llega Al final de la carrera Bueno De todas maneras De la vuelta 13 Todo el mundo va aguantando Los neumáticos Así que con los medios Directamente Seguramente aguanten Así que El problema que siempre le vemos A Adrián Ortega Es que sí Sale muy bien de todo Pero la falta de velocidad punta Muchas veces le condena Que le ocurren estas cosas Pero no sé si es que Se ha pasado de frenada No le ha dejado el espacio Y se ha marcado único Rosberg Que creo que Bueno Se ha pasado a otro pueblo Así que Bueno Al menos La ha devuelto a la posición Bien a Carlos Así que Muy bien por la Adrián Ortega Cuando vemos también La replay desde la calma De Carlos Sí Ahí Carlos Pues claro No tiene espacio para pasar Pero sí que es cierto Que Adrián Ortega Frena el coche Para dejar Atención Atención a Carlos Enganchada a Sanchicha Enganchada a Sanchicha Va a tener la oportunidad A Adrián De devolverle la posición Sí que estaba lejos Porque le ha costado muchísimo Meterle el coche Y este Adrián Ortega Cuidado que tiene en el exterior Lo va a tener complicado ahora Carlos intentando Mantenerle ahí Cerrarle la puerta Cierra la puerta Carlos por delante Pero se ha vuelto a quedar Enganchado en el piano Adrián Ortega Que le pasa O eso parece De momento están en paralelo Adrián Ortega Va a tener ahora El interior Y Carlos que va a tener Que atacar por el exterior Ahí está Adrián Se tira al interior Le gana la posición Carlos que intenta hacer Contratazadas Para mantenerle la posición Y aún así Se pasa de frenada Carlos que ahora Te va a tener el exterior Lo va a tener complicado Pero le devuelve la posición Se la mantiene Adrián que sigue Intentando ganarle la posición Pero se va ya Carlos por delante Carlos tercero Adrián cuarto William Probablemente El efecto De esa pasada frenada Que ha tenido la primera curva Es ya Los cuadrados Que llevan los neumáticos Si puede ser A mover Vuelta 15 Ya los pituitos Deberían estar pensando En entrar Porque ya los neumáticos Bueno Ya Adrián Ortega Incluso por fuera Tiene que estar Un poquito en la zona Así que me gustaría Ver también Como va El que va en cabeza Adrián Ortega A ver si no lo muestra La realización Pero es lo que he dicho Es lo que me sorprende A mover Este circuito Que tiene Rectas largas No significa Que sea ahora Un circuito De De velocidad punta ¿No? Pero es que Adrián Ortega Siempre peca De la velocidad punta Y eso es lo que le cuesta En este gran premio Así que vamos a ver Porque le va a atacar ahora Vamos a ver Adrián Ortega Atacando a Carlos Zeno Intentando darle la posición Aprovechándose el rebufo Se te da el interior Le gana la posición Carlos Cacera Contra trazado Intentar Debole la posición Carras por ahí Parado Tomando la fresca Carlos Zeno Ahí está Cogiendo el rebufo A Adrián Ortega Intentando devolverle La posición Y también parece Que no va muy En velocidad punta Porque Telita Pasarlo en recta Se abre ahí Adrián Ortega Se ha pasado a frenada Carlos que devuelve La posición Carlos Zeno Adrián Ortega Cuarto Pero ahora Adrián Va a intentar devolverle La posición Y vamos a ver Porque esto parece Valer batalla en boxes Se va Carlos Largo Ahí Adrián Intentando ganarle la posición Ahí es complicado Seguido de curvas Es prácticamente imposible Carlos Zeno Por delante Tercera posición Adrián Ortega Cuarto Vamos a ver Cuánto tardan en meterse A boxes De momento no para nadie Vuelta 16 Se dan 13 para el final Carlos y Adrián Ortega Van con neumático Medio Diego y Adrián Borrego Con neumático Blando Y de momento Ni unos ni otros paran Ya sabemos William No obstante Que Adrián El piloto de campos Es de los que tarda Y tarda en parar Porque aguanta las ruedas En este En este En este campeonato Como nadie Sí Bueno como nadie Habrá pilotos Que también aguantan Mucho más Bueno también los hay mejores Pero No es que haya mejores Sino que a mover Lo aguanta Y ya está Cuando vemos la vez La repetición Yo me imagino Que se ha pasado a otros pueblos Sí Pero Sí pero No se mete bien Exacto Pero bueno Ahora vemos a Diego Que han 3 boxes Así que a ver Que sea atento el equipo campo Que aunque me imagino Que tendría Un trecho bastante grande Me imagino Que estaría adelante Cuando vemos Que los dos pilotos Entran a la box Es a la par Carlos Fena Y Adrián Ortega A la box 17 vueltas Les ha aguantado El neumático medio Mientras tanto Diego Fernández Va a pasar ahora por meta Ahí está Lo vemos en pantalla No va a perder La segunda posición La verdad es que están En tierra de nadie Tanto Diego Como Adri Como estos dos pilotos Y ahí está Adrián Borrego Con la tranquilidad De que Diego Estaba pasando ahora por meta Y Adrián Borrego Está enfilando Ya el último sector Tiene la victoria en la mano Tiene su tercera victoria Consecutiva En Austria en la mano Va a entrar a la box Si no pasa nada raro Supongo Porque vaya Tampoco tiene mucho sentido Seguir aguantando Por estos neumáticos Ahí está Con tranquilidad A vos Que se va a poner El neumático medio Y a acabar la carrera Con tranquilidad Para proclamarse Ganador Del gran premio de Austria De nuevo Se mete en box Diego Fernández Estamos en nada Ahora por el primer sector Ni por la sombra William No Vamos Es que el piloto de campo Tiene un trecho bastante grande Así que incluso El equipo capo Puede hacer un pit stop Bastante tranquilo Cuando ya vemos también Que Carlos Que se ha distanciado Bastante en la parada De Adrián Ortega Así que no sé Lo que le habrá pasado Al piloto de Dams Y bueno Ya a partir de aquí Una carta tranquila Ya los pilotos Están bastante separados Así que Ahí está Adrián Borrego Saliendo de boxes Con total tranquilidad Puede pagar A tomarse una cerveza Si quiere Porque la verdad Una cerveza Como las Cruzcampo Que tienen anunciadas En la aleta Del Campos Y ahí está Diego Fernández Pasando ahora Por meta La ventaja Que hay entre los dos pilotos Es bastante 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 Abultada Así que hay espacio Y hay tranquilidad Para que el piloto de campo Salirán Borrego Consiga su victoria Vamos a ver aquí Que ha pasado en la salida Porque Carlos Feo Ha salido Pero bastante 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 adelantada Adrián Ortega Así que Puede ser que haya El piloto de Dams Haya tenido algún problema En el pitstop Alguna turca Que no ha entrado bien Porque Mucho ha tardado Sí Y bueno Vamos a A que le ha enterado al lado Sí, Carlos A su bola Vamos a ver Que le ha pasado al piloto De ART Toca las anchichas Se le va al coche Y yo creo que ya Habrá dicho eso A la carrera Ahí está para el coche Carlos Acarga Atención a Carlos contra el muro Carlos contra el muro Atención Que salga Todos los componentes Del coche Vamos a ver Dónde queda con Adrián Ortega Porque se le ha acercado muchísimo Vamos a ver Porque tenía bastante ventaja Y Carlos Feo de vuelto Que mantiene la tercera posición Pero veremos a ver Cómo está ese coche Y si puede aguantar de momento Se le mantiene por delante William Lee Aquí Carlos Ha tenido muchísima suerte Porque el accidente Ha sido calcado Al que ha dejado Sin al irón trasero A Carlos Arcario Bueno la de Carlos Es verdad que toca más Con un ángulo más De la trasera Aquí al menos Ha sido algo más lateral Ojo Que eso no significa Que no tenga nada roto Y que puede ser que la dirección Este tocada Pero es una cosa Que siempre lo digo de Carlos Es un buen piloto Es rápido Pero es que en cada carrera Mínimo un error comete Y es que Lo está calcando En cada carrera Ha cometido mínimo uno Así que eso es una cosa Que el piloto Debe mirarse bastante atento Porque a la hora De una carrera Y líder Le puede causar Un problema Bastante gordo Bueno Veremos a ver Cómo resuelve La papeleta Si tiene el coche dañado O no De momento No se va mucho De Adrián Ortega Pero tampoco es que Se le acerque En la batería Por posiciones Se va saliendo Carlos Feno por fuera Está arriesgando demasiado Tiene el podio Ya en la mano Es bastante más rápido Que Adrián Ortega Tiene el podio En la mano Porque a Diego Fernández Si no tiene algún error No va a poder llegar Y Adrián Borrego Ya menos Así que tiene el podio Asegurado Parece que era Carlos Feno Ya empieza a coger Algunos metros Y empieza a separarse Parece que el coche Está Si no a plenitud De condiciones En un grado Bastante alto Y aquí vamos a ver Que era pasado Toda la sechicha interior Y ya en aceleración Se le va el coche Y ha pegado Completamente paralelo Así que esto es lo que Le ha podido salvar William De no tener algo ¡Atención a Adrián Borrego! ¡Adrián Borrego contra el muro! ¡Adrián Borrego contra el muro! Quedan tres vueltas Para el... Cuatro vueltas Para el final ¡Atención a Adrián Borrego! Puede perder la carrera Puede perder la carrera Adrián Borrego Vamos a ver La separación que hay Con Diego Fernández William ¿Tiene que entrar en bolsa ahora? No Realmente no Con la ventaja que tiene Si puede aguantar ahí El piloto de campos Que tira para adelante Yo creo que En unos 20 segundos Aproximadamente Así que tiene que tirar Para adelante Sin miramiento Y con cuidado Que le quedan cuatro vueltas O cinco Aproximadas Así que bueno Con cuidado Claro No pasándose tres pueblos Pero es normal Que no nos queda La primera vuelta sin alerón Es normal que se tenga que acostumbrar Pero ojo Yo desde luego no entraría Yo me mantendría en pista Y tranquilo Que vaya tranquilo Que aunque pierda cuatro O tres segundos por vuelta Que no pasa nada Que tiene un trecho Bastante gordo con Diego Así que puede ganarle la carrera Incluso en el estado Que está en el coche Nos pasamos al momento de tiempos Para ver cuánto tiempo Va a perder Adrián Borrego Ahora Con Carlos Con Diego Fernández Perdón Vemos ahí en esas curvas Tiene tocada la dirección Para el lado derecho Y ahí en esas curvas William Va a sufrir muchísimo Sí, sí Realmente sí Vemos que tiene la dirección Tocada y alerón Así que vamos a ver La distancia Bastante estrecha Porque es que Ni siquiera ha pasado Ahora mismo Por esa curva Así que Tiene que ir con mucha calma El piloto de campo Ahora cuando lo vemos Aparecer por ahí Tiene que ir con mucha calma Tiene bastante ventaja Con Diego Fernández Así que Tiene que ir tranquilo Paciencia Y que los nervios No le maten Porque vemos la hora De la replay Ha tocado el piano Sí Ah, una pena Pero bueno Suerte que mantiene Vivo las ruedas Así que Bueno Que tira para adelante Y hasta que A lo mejor Gana Incluso Si aprieta un poquito Diego puede llegar Pero Yo con el que El piloto de campo Iré con calma 15 segundos Hay entre Diego Fernández Entre Diego Fernández Y entre Adrián Borrego En ese sector Adrián Borrego Marcado un 19 3, 4, 7 Vamos a ver Cuando pase Diego Por el sector 18, 8 5 décimas Y aquí está Diego Fernández En ese sector Adrián Borrego Tiene que quitarle atención Aproximadamente 5 segundos por vuelta Porque había una ventaja Cuando ha tenido El accidente de Adrián De 20 segundos William Complicado Aunque ha tenido El vuelto Y le ha quitado 5 Vamos a ver El segundo sector Cuando pase Adrián Borrego Que marca un 34, 1 Y vamos a ver Cuando pase Por Diego Diego Fernández Por el segundo sector 33, 4 Le ha quitado Otra 33, 4 7 décimas William Imposible Bueno Pero vamos a ver La parte de recta La parte de recta Es normal Porque si no No se gana mucho Y es más Si hay un delantero Incluso tiene un plus De velocidad punta La cuestión La cuestión La cuestión es la zona Repirada Que es cuando ya El coche Ya de cuesta Más gira Y todo ese rollo Así que Esa es la parte En la que tenemos Que estar más enfocados En los sectores Porque en el primer Segundo No va a perder Tanto Como en el tercero Que es la zona Repirada 24 Prácticamente un segundo Empieza a peligrar La victoria Sí Pero bueno Todavía sigue teniendo Bastante trecho Le quedan tres vueltas Si no me equivoco Así que Tiene que tirar para adelante Y no concentrarse En el tiempo Sino en el coche Y conducir lo más rápido posible En el estado en el que está Y Diego Yo me imagino Que ya les van a informado Por la radio Mira que Adrián Borrego Tiene un problema Tira a muerte Que puede ser Que tengamos la victoria A tiro Así que Ojo a ver lo que hace El piloto De De Carlin De Carlin Sí Así que vamos a ver A ver lo que hace La radio Que eso Tiene que estar echando Tanto el campo Como el Carlos Siete décimas Le ha quitado Diego Fernández Adrián Borrego En el segundo sector Vamos a ver Cuando pasen por meta Adrián Borrego 1, 21, 5 Y ahora Diego Va a pasar por meta Con 1, 15, 5 Le quita Seis segundos Diego Fernández Adrián Borrego La ventaja es de cuatro segundos Vaya última vuelta Vaya última vuelta Que no se espera Ahí está Adrián Borrego Pasando por meta No perdón La ventaja no es de cuatro segundos Es de nueve Bueno Me he equivocado Me he equivocado Yo Primer sector Adrián Borrego 19, 1 Diego Fernández 18, 5 6, 13 Y más le quita Adrián Borrego Tiene la victoria en la mano Lo tiene todo Para ganar Está sufriendo Como nunca Va a ser la victoria Que recuerde Con más mérito Atención Porque Diego Fernández Se está acercando muchísimo Pero no le va a ser suficiente Pasa por esa curva Adrián Borrego Contamos el tiempo 4, 5, 6 segundos Aproximadamente El de Adrián Borrego Que pasa ahora por el segundo sector 33.9 Vamos a ver cuando pase Diego Por el segundo sector 32.2 Le quita 1,7 No lo quiere Se va fuera Se va Diego fuera Y esto ya le da la victoria Adrián Borrego Que va a pasar por meta Va a volver a ganar Tercera victoria consecutiva En el Gran Premio de Austria En su circuito Talisman Pasa por meta Adri Qué mérito Qué carrerón Victoria Para Adrián Borrego Para el piloto de campos Primera de la temporada Pasa Diego Carrerón también Segunda posición William Vaya carrerón En las últimas vueltas Sí, hombre El problema que ha tenido Adrián Ha causado esto Bueno Carlos Pero Y Adrián Borrego Tercero y cuarto Igual de ellos También se han enterado De la siguiente de Adri Querían ver A ver si le pillaba William de Tíaz Nada, nada Que vamos carrerón Tanto de Adrián Borrego Como Diego Que han estado ahí Adelante todo el tiempo A mover Nadie le ha quitado Desde la primera Y la segunda posición Excepto William La primera vuelta También los dos pilotos Hasta la Adrián Borrego Y Carlos Que parece que no Que Carlos tenía buen ritmo Pero han acabado muy cerca Uno del otro Que parecía que no Pero oye Ahora ahí lo vemos Que están celebrando Con los donuts Así que felicidades Al piloto catalán Y también Al piloto gallego ¿No es Diego? Si no me equivoco Efectivamente Y al piloto gallego Y también a Carlos Pero Que no me acuerdo De dónde es Así que Valenciano Valenciano Pues felicidades también Al piloto valenciano Que ha hecho toda Una gran carrera Y que no lo quiera Cuando vemos A Adrián Ortega Lo Yolo Pero bueno Y nada Una pena lo de William ¿No? El problema que ha tenido Así que vamos a ver Ahora la segunda carrera Y nada Puntos que le saca Adrián Borrego A Adrián Ortega Y Campos A Adams Así que La cosa se va poniendo Calentita poco a poco Bueno pues hasta aquí La primera carrera La segunda Va a ser ahora En unos momentos Les dejamos ya Con los resultados Recuerden al piloto Que la vida se entiende Sean felices Y nos vemos en un momento Adiós